Hola bracheros, ¿cómo están? Gail y hombres. El día de hoy vamos a comprar unos dulces árabes en una tienda que yo vi por ahí, canté los otro día y vi una cuanta cosita, no me acuerdo lo que era, pero eran dulces y chucherías. Es bueno ser que está más cariño, ya se ve uno con dos bocas. Eran unos dulces árabes y vamos a ver qué encontraron. ¿Esto es un dulce árabes? Guasabi, eso pica. Todo aquí pica también. Mira, está bonita. Está bonito ese diseño, ¿verdad? Ajá. Mira esos platos. Esos sí están. Oh, mira esta. Oh sí, mira los cosas tostados. No sé, pero mira allí hay más, mira. Pero ellos son picantes también, no se crean. Lo mismo que los mexicanos. Mira, me voy a llevar uno de estos. Mira, me voy a llevar ese. Es una galleta de café. ¿Por qué tú no coges una de estas? Mira, esta. Esta era lo bicocho. Pero son duros. Ay, no, esos son de aquí. No son de aquí. Ay, pero esos están rellenos de qué? De crema. No están. Voy a probar que yo voy, mira de maní. Ajá, y lo otro que tú vas a hacer. Tú vas a probar y después vas a seguir probando. Yo no me voy a llevar mucho, no, porque qué es. Tú no pides o qué, uno va a comer demasiado. Y después el ejercicio se va. Mira, te pago el hilo y se infran así. Uh, oh. Ay, no, yo no puedo comer cosas así. Y esto de niño. Mira, aquí están las chiquitas. Oh, sí. Mira. ¿Y ese qué? Esto es como frijoles. Y este arroz como inflado. Ya, yo voy a coger unos cuantos, mami, ya. Lo voy a probar. Vinimos al parque a que Diana aprendiera a montar bicicleta. Para que ella aprenda a montar bicicleta. Dale con los pedales. Ella tiene que aprender a coger su cuerpo. Pero dale con los pies. Con los pies, con los pies, con los pies. Esa es otra cosa, aquella sequilla. Entonces hay que esperar a que ella se tranquilice. Estamos en este parquecito, aquí cerca de la casa. Y aquí yo voy a grabar el probando de dulces. De la India. Estamos aquí, mami, yo. Sentada en un vasquito. No podemos estar haciendo tu video. No podemos estar haciendo estos videos. ¿Por qué? Porque eso implica comer. Ah no, porque tú compras todo tu dulce y porquería ahí. Ok, brecheros. Bienvenidos a mi video. En este video. Ok, déjame que también. Vamos a probar. Cuando viene a ver, como que fue una mala idea. Porque hay como demasiada bulla aquí. Vamos a probar dulces árabes. Este es el primer dulce. Bueno, esto es un chip. Un snack. Este es el primero. Dicen que son de papa. Son crispy. Es un producto hecho en Bangladesh. Bangladesh está cerca de la India, por allá. O sea que son de la misma gente por allá. Aunque ellos se ofenden. Eso es como tú decirle un dominicano que tú eres haitiano. Aunque ese es algo que se ha quedado allá en República Dominicana. Pero eso es racismo, la verdad. Pero para que ustedes me puedan entender. Vamos a probarlo, a ver. Y por esto está para que tú no lo abres. Yo siempre tengo problemas abriéndolo aquí. Así se ven. Así se ve. A ver. Sabe a papa. Está bueno. ¿Cuánto le doy? Tiene un chin de picantico. Le doy un 5 porque me gusta. Pica un chin. Es de tomate y tiene picante. Este es el próximo. Son guandules fritos. Los guandules, como ustedes lo conozcan. Frijoles. No sé si son esos los frijoles. Para los mexicanos. Oye, pero esto viene lleno de aire. Que si tú lo necesitas. Se explota. Y no trae casi nada. Oh, oh. ¿Cómo se abre eso? Ay, me voy a necesitar ayuda. Siempre tengo problemas abriéndolo. Espera, enséjame buscar ayuda. No, no me puedes. ¿Lo abriste? No, pero. Jajajaja. Fue que yo lo aflojé. Por eso. Este es guandules frito. Porque sí que toda gente come un frito. Yo no sé cómo yo tan. Plato, miren guandules frito. Ay, no me gusta. Al principio sabe a huevo. Jajajaja. Ese sabe huele como raro. Es un producto hecho en Bangladesh. Ya ustedes supieron, ¿verdad? Próximo. Son estas galletas de café. Son como para bebérselas con el café. Vamos a ver. Vamos a ver cómo saben estas. Tengo curiosidad. A ver cómo saben estas. Los carros. Vamos a ver. ¿Tú quieres? Se ve bonita. Jajajaja. Te lo enseñé. Te lo enseñé. Esto es como para comer cero mojado en el café. Tan buena. Ya me la voy a comentar a Burger. Yo voy a seguir probando. ¿Tú quieres? A esas galletas de café le estoy un 5 porque me encantaron la verdad. Vamos a ver la próxima. Son unas papas. Son de papas. Parecen una concha como un caracol. La forma que tienen. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, no lo deben. Yo no sé cómo va a mí a ver esto. Ay, Dios. Pero ahí cómo... No, yo lo vacía aquí entonces. Vamos a ver. Yo no puedo abrir esto. Me exploto. Ok. Ustedes vieron el aire que tenía esto. Miren. O sea, es que solo echan aire. Miren lo vacío que viene esto. Es un engaño. Eso es un engaño. Miren. Parece un caracolito. Como que tiene líneas. Se ve ahí. Uy. Aquí dice que son picantes. Ahora es porque yo lo vi. Pero tienen un picantico sutil. Mmm, me gusta. Le doy un 5 porque yo sí me la comería. Ay, pero me están gustando los dulces de la India. Los dulces árabes. Estoy diciendo árabe, pero yo no sé si ellos son árabes. Ahora voy a probar esto. Se llama Ruchi. Yummy. Yummy. Son como así. Como desbarataditos. Como muchas cositas chiquitas. Mami, porque quiso coger. Lo vi y como que no me llevaba mucho la atención. Pero, vamos a ver. Este producto está hecho en... Bueno, tiene arroz, wasabi, el wasabi pizca. Wow. Y está todo en otro idioma. O sea, que no puedo leer. Solo dice los ingredientes en inglés. ¿Y dónde está hecho? Está hecho en Bangladesh también. Mami, ven que yo tengo un problema. Ah, bueno, ya lo hablé. Miren cómo se ve. Muchísimas cosas chiquiticas ahí. Esto te ve feo. Ay, ay, ay. Ay, no, no. Uy. Ay, no, no me gusta el sabor. ¿Eso es arroz o arroz inflado? Arroz inflado, sí. Pero no. Tiene un sazóncito que no me gusta. Y picante. Tiene wasabi. El wasabi. El wasabi pica mucho. Pero el sabor no me gusta. O sea, el picante no me importa. Pero... ¿Tú quieres probar, mami? Ya, mami. Escucha tú que pediste esa. Si quieres tú que te la vas a comer. Ay, mami. Tiene la primera para probarlo. Tú lo voy a botar. Yo lo voy a botar. Ja, ja, ja. Ay, no. A eso le doy un cero. La verdad que no me gusta para nada. Uh. Miren. Es el próximo que voy a probar. Son unas galletas saladas. Dicen. Hecha de huevo y queso. Y... Ja, 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 ja. Huevo, queso. Oye, yo sí odio cuando se me parado. Ja, 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 ja. Ah, pero padre, ¿tú viene? Están hechas de... Digo, están hechas en Bangladesh también. Ah, pero son de Bangladesh todita. Bangladesh y la India no es lo mismo, ¿verdad? La India está cerca de Bangladesh. Ellos son como dos cosas diferentes, creo que. Yo lo voy a poner por ahí. Son unas galletas saladas. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es que viene esto. No, pero son chiquitas. Tienen algo adentro. Ah, no. Uy, 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 uy. Jajaja. Una abeja. Así son. ¿Y qué es? verde no me diga que que pique yo como que tenía mucho sin salir de mi casa y creo que tiene esto saben como si tuvieran vieja no tan mala yo me la comería pero no le doy le doy un dos no me encantaron y mira que yo como de todo se puede estar vencido yo me lo como no me encantaron la verdad quiero probar vamos a algo dulce yo quiero algo había unas cositas por aquí mira hay dos barras dos barras de mango una pica y la otra vamos a probar la que pica primero por si acaso está pica demasiado dice que es picante y agria vamos a ver cómo es esto yo creo que va a necesitar ayuda de yo estoy pasando vergüenza en el tobillo abriendo cosas yo no entiendo yo desinfecté todo esto señores no crean que yo estaba abriendo todo esto yo lo desinfecté primero y después cogí para acá para que diana para que diana montara su bicicleta porque ya se la regalaron mira miren cómo se ve mi mango con picante y agrio está bueno ellos no van muy lejos de los mexicanos yo como muchísimo picante le doy un 4 no me encantó pero está bueno se pica diana a ti te gustan los picantes no quieres picante vamos a probar el segundo de pica vamos a probar este viene siendo lo mismo lo tiene un poco más oscuro este es el mango dónde está esa está en banglades también esta sabe rica en banglades también a esta le doy un 5 me encantó yo lo compraría es el próximo que voy a probar son unas galletas de piña hechos en banglades yo creo que esta tienda ellos son de banglades verdad porque diana vamos a ver a qué sabe si acá sabe así vienen cositas así 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 ok ay qué rico huele como que me van a encantar tú quieres saben rica pero no tanto no es que sabe sabe como a piña artificial tiene que ser piña artificial ok señores todo lo que voy a probar ahora esto ya lo había probado una persona que me presentó esto y lo probé son comunas un bicocho una barra de bicocho pero duro o sea esto es duro pero como para comerse luego con el café cosas así ya yo lo había probado esto sabe rica a mí señores guardar mi vacuna y sabe de la masita dominicana pero dura mi amor con su cajista y todo esto sabe como esto huele a viejo yo no debí probar o si tal si huele a viejo pero no saben si ahora es que la cosa no se huele no pero yo abrí la caja y me dio o sea no es que yo lo leí yo abrí la caja y me dio el olor por eso yo me aseguré y lo leí porque dime tú pero mira se vence en el 2021 bueno un cero le doy porque dime me lo dieron vencillo será porque y porque se sabe así cuáles fueron mis favoritos ahora mis favoritos fueron esta papita de papa que tiene en forma de caracol saben rica cual otra ah la galletita de café las galletas de café me encantaron voy a beberla con el café ahorita coméme la digo esta si la primera que yo probé que son de tomate digo sabor a tomate pero son de papa esa fue la peor o sea es que esa no es igual déjasele a la ardilla oye que se la deje a la ardilla será para que se enchilen la boca con el wasabi de una manera para que coman algo diferente tú sabes cual me gustó también esta barrita la barrita de mango también y que yo no he probado mira ven vieron de que carayos estas fueron mis favoritas y bueno brecheros esto fue todo por el video de hoy de probando dulces de la india de bangladesh de donde sea bueno de bangladesh porque hacía la que decía estuvieron ricos hubieron otros que no me gustaron ah pero falta uno que está en la casa yo lo voy a probar voy a poner ese clic después porque ese si ese tenía que estar en la nevera yo no sabía cuánto tiempo íbamos a estar aquí espérate esto se ve como que un pañeo un pañeo ahora sí bueno vamos a probar el último dulce el último dulcillo es este oh my god que parece ese jamón pero no no es jamón pero esto es un dulce que dice que tienen ingredientes harina leche mantequilla leche entera azúcar agua pero vamos a ver miren como se ve yo creo que ya había probado algo parecido no sé si era esto vamos a ver pero es dulce ay se me cegó la boca sabe a dulce de leche o sea yo no me lo esperaba sabe a tres leches esto está mojadito ay chorrea no este fue mi favorito de todos oye me lo voy a comentar lo siento dieta pero me lo voy a comentar espero que les haya gustado este video no se olviden de darle un like suscribirse a este canal para que vean más videos como estos y como otros activa la campanita de notificaciones para que youtube te mande un correo cuando yo suba un nuevo video y nos vemos en el próximo bye chau chau Gracias por ver el video.